A sentarse que este gol no cuenta Yossay. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Ay, Orsay, pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Robinson. González. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Buen trabajo de la defensa. Se dieron la bucha. ¿A qué comienza el gana? Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Ahí se lleva la bucha tranquilo. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Esa pelota es buena, cuidado. Llegó la bucha a la área y la rechazan. Llueve el córner al centro del área. Se ha cortado la jugada. grande, nena. Qué buen pose metió. Le pega. Le pega. Alejando la del arco está el portiro. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. Pina la pelota por el compañero. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. McDonald. John. Buena pelota por la banda. Y después de la entrada, la pelota lateral. Llega cortando bien y recupera. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol. Ferguson. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. González. Perdieron la pelota. Lucas. Robinson. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Gol! Gol. No va. El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tiran ahí. El abrazo de gol. Gol. Y la pizarra por ahora uno a uno. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Excelente pase filtrado. Excelente pase filtrado. Buena intercepción. Han regalado la posesión. Han regalado la posesión. Lucas. Tres. Tres. Habrá un minuto de tiempo agregado. Tres. 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 Empatado a uno. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Bien filtrado el pase por ahí. Gran corto defensivo. Ahí van las pelotas en el área. Con esto se adelantan. Gol. El gol que los pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que los pone en ventaja. Pero, cuidado, nosotros queremos ver más goles. El gol que los pone en ventaja. El partido por ahora, dos a uno. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí se viene el córner poder ampliar la ventaja. Si fuera por motivación, modesta hinchada a su equipo, lo llevaría en andas a los triunfos. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. González. Hay peligro en el pase, ojo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. Interceptando el pase. A continuación, el lateral. A continuación, el lateral. entre líneas. Ojo con esto, que no es un simple lateral. González. González. Ahí está. ¡Gol! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! González. González. ¡Buen trabajo de la defensa! Ibrahimovic. Ojo por fuera, son peligrosos. González. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Ojo que va pasada. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Robinson. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Esto puede terminar en gol. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Y le da nomás una muy buena tejada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísimo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ojo con este pase y ahora... Avanza firme con el balón. Es buena la pelota atrás. Decide reventar la pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. González. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. El disparo que se abre sin peligro alguno. Ibrahimovic. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Pelota que se pierde. Balón a nadie. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Carey. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. Zabalala. Otra pérdida de balón. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Señoras y señores termina el ataque. Otra buena pelota este chico está iluminado. González. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Cuidado con esto y puede ser. Ha estado formidando el arquero. Una pelota parada. ¿Quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Así juegan de mal. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va a dar el chito al arco. ¡Aquí con esto la gana! Ha levantado la bandera el asistente. Ha adelantado. Solo queda un minuto. El central nos dice que nos vamos a la larga. Emocionante final de un partido que supera la expectativa. Hay tiempo extra. ¡Fantásticas imágenes! Este corner se puede adelantar. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. ¡Ojo, Cristo! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra. Esto sigue empatado. Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo. ¡Qué equivocado estaba! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Con esto romper el empate se viene! ¡Buena defensa en el fondo! Ibrahimovic. Mantono. ¡Buena pelota entre líneas y chance! ¡Palmas para el arquero! Ocho minutitos están quedándole al partido. González. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser. Está la jugada del gol del triunfo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? Están mirando el reloj. Le están quedando seis minutos a la prórroga. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ferguson. Ibrahimovic. ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Llega cortando bien y recupera. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Le han entregado 60 segundos más al partido. Esa toca, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Este encuentro sigue empatado y ahora los penaltis lo van. Acabado el penal. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Tapa el penal. Tapa el penal. Lo falla cuando no se tienen que dar las cosas, Mario. Así es como se patea un buen penal. El jugador que mira fijamente a la pelota, la pelota que ni lo... ¡Qué bien ha clavado ese penal! Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, eh. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. La tapa el arquero. Qué bien se tiró. Si anota este gol, ganarán el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. Lo ha tapado. Espectacular. 12 pasos y un disparo. Lo están separando de un festejo. Palo y adentro. Gol con suspenso, pero gol al fin. Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, termina en gol. Cuánta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Y metió la pelota en el fondo. Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal. ¡Brillante el arquero, brillante! Y con esto consiguen el bolito. Sí, señores. Y ahora festejar y abrazar a su salvador. Le damos todo a los pateadores, pero ojo, que los arqueros también juegan. La verdad es que hay que tener unos reflejos impresionantes para parar ese tiro. Le damos todo el aplauso. Gracias.